Tan increíble como es el Fabá, y tener la credibilidad que necesitaba y que mucha gente no creía en mí, con esto voy a tener la oportunidad. ¿Qué se acerca de las trescientas capacitaciones? ¿Cómo te sientes? Estoy feliz, estoy emocionada, estoy nerviosa, con melancolía también, porque justamente estamos cumpliendo un año de empezar ensayos, ya se va a cumplir el año de entrenar, entonces es mucha melancolía, pero estoy muy contenta. ¿Hasta cuál de todos a poder ver en el que estamos para salvar tu programa? Sí, pues bueno, pues hasta ahorita voy a seguir, todavía no sé cuál es la fecha límite, pero aún todavía sigo.